7. Todavía no hay precisiones sobre la fecha de enlistamiento en el servicio militar de Jimin de BTS. El cantante busca atrasar esa fecha, debido a que debutó como artista solista hace algunos meses y ha alcanzado varios éxitos en la música y en las redes sociales. El cantante de la banda BTS también protagonizó campañas como modelo de una reconocida firma de moda. Desde hace tiempo, Jimin está consolidado como uno de los solistas más populares del género K-pop, y podría ser nominado a diversos premios de este 2023. El idol de BTS es uno de los integrantes que, al parecer, tuvo una relación antes de ser famoso. No obstante, ese dato no se confirmó. Pero, hay una chica muy especial que emocionó al ARMY, debido a que se los vio juntos por primera vez. Informa Voces Críticas. A pesar de que los rumores indican que Jimin de BTS está enamorado de Jeonieon de Twice, lo cierto es que el cantante se mostró muy feliz con una joven que estuvo a su lado muchos años, por lo que se despertaron rumores de romance entre ambos, generando que el ARMY explote en celos. Esta es la primera vez que Jimin de BTS es captado junto a Misika Uya, emocionando a los fanáticos de ambos con una foto juntos. La joven estuvo en el show Idol Star Athletics Championships, un evento deportivo donde participan varios idols K-pop. Por lo que comentó el ARMY, esta joven se consideró la fundadora y primera integrante del club de fans. ¡Gracias!